En esta NKD con este problema, estas son una de las motos por la cual pierde mucha potencia muy rápido Voy a desarmar para mostrarte en que estado está Retiramos el cilindro, en realidad nos damos cuenta aquí que hay una mancha Hay como un recalentamiento igual en el pistón Ya por esta simple razón amigos, ya aquí perdimos el cilindro y perdimos el pistón Si ves el recalentamiento que hay aquí, como si se hubiese quedado seca Se alcanzó a frenar en donde se hace más presión, mira Y aquí paila, y aquí lo perdimos Entonces vamos a medir los anillos para los anillos, hay que retirarlos Lo colocamos acá, lo cerramos así ya Vemos la pega Bueno aquí se ve que tiene su espacio bien como tiene que ser Son unas medidas con las galgas, se mide El fabricante siempre tiene que dar una luz porque el anillo se dilata en cuanto empieza a calentarse Entonces si queda muy pegado 100% Lo que podemos ocasionar es que se nos frene la moto Se frena el cilindro, el pistón queda frenado Y se puede llegar a perder el cilindro nuevo o ya se ha rectificado Con el segundo anillo lo colocamos Bueno ya este si se logra un espacio más ancho Si pillas, mira ahí está Y aún no está, y ahí se ve como que mal desgaste Pero, y aunque no está bien sentado Pero ya aquí sufrió el cilindro Entonces vamos a percatarnos también como están las válvulas Aquí nos damos cuenta el consumo Que tiene el aceite porque esto está muy brillante No está muy brillante Mucho consumo tanto y muy carbonizado Retiramos lo que son los resortes Y vemos las válvulas Vemos las guías Hacemos la prueba de guía enseguida aquí Tiene el fuego Tiene el fuego Está mala Y la tiene mucho La tolerancia es muy fuerte Y la válvula está muy, muy, muy aceitosa Cuando está muy aceitosa Quiere decir que está el sello llamado Igual hay que cambiarlo Y por eso es que mira Pierde compresión Y potencia la moto Si ves como está carbonizado el asiento de la válvula Ya hay que cambiar válvula Y cambiar guía Vamos a ver la guía Mira se baja sola Que el sello ya no hace presión de nada Entonces aquí miramos esta como está Bueno esta mira esta el fuego Aquí es muy mínimo De la guía Pero está buena Pero la válvula está No es que esté mala Pero si tiene un pequeño filo Si ves Que ya se está hundiendo Cuando ya tiene ese pequeño filo aquí Ya debe de cambiarla Igual la otra Vamos a ponerla en la grava Para verle el asiento Porque dice que el asiento a BCC El asiento sello Aquí nos fijamos Y ya está porosa la válvula Ya cuando la válvula está porosa Ya amigo hay que reemplazarla Para evitar Porque la podemos sentar así Pero cuando ya está muy porosa O sea no va a demorar mucho Y en cuestión de tiempo Va a volver a perder Potencia La moto No se quiere cambiar las válvulas Los sellos Y cambiar la guía de escape Porque está Tiene mucho baile Cuando tiene mucho baile La guía es esta que está acá Pero esta está buena O sea Quiere decir que esta queda Pero esta no va Entonces es por esta la razón Que Estas motos NKD Pierden potencia ¿Veis? Para que sepas En el momento que Te pasa Hasta un nuevo video Chao